Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luzerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí En mi serie de Minecraft Hardcore Temporada 2 Y bueno, pues hoy lo que estamos haciendo era básicamente Construir esta granjita De oro, entonces nada Hicimos esto, ¿vale? Que básicamente era, pues por donde Íbamos a lo que vendría a ser Recoger la experiencia, ¿vale? La experiencia iba a venir por aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer Ahora, va a ser Hacer un sistema de recolección, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger lingotitos, lingotitos estos de hierro ¿Dónde están? Vale, necesito raíles, ¿eh? Ahí estamos Vamos a hacer esto por aquí, ¿vale? Nos hacemos una vagoneta Nos hacemos unos raíles ahí To flama, to guapo, to guuchi, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser volver, porque no lo he hecho bien Tirar esto, tirar esto Ahí estamos Tiene esto por ahí Hacer esto tal que así Perfecto De hecho, vamos a tener que hacer esto por aquí Cafiarme esto Cuatro mil cosas más Blablabla Bla 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 Vamos a necesitar Vamos a necesitar El hierro que hay por aquí ¿Vale? Mi queridísima madera Que la tengo aquí Y vamos a hacer, pues eso, el mecanismo aquí tochetado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora son básicamente unas cuantas tolvas Y vamos a poder ya reconectar los ítems, ¿vale? Primero voy a hacer esta zona de recolección automática Comillas, comillas Voy a tirar las escaleras porque no las voy a usar en mi vida Y ya está Vamos a ir a dormir, que luego pasa lo que pasa Nos explota en la granja, básicamente Entonces, vamos a tirar por aquí A ver, vamos a campear esto de dormir, voy a comer el pan Mientras se pone el sol, bastante bonito como se pone el sol, la verdad Ahí estamos Nos permite dormir Perfecto Y venga, vamos a tirar para allá Perfecto, punto de regeneración establecido Madre mía, chavales Madre mía Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente que se recolecten los ítems Mediante una tolva de estas con hopper, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Easy Easy Easy, ¿no? No, claro Aquí hay... Está la redstone esta, pero bueno Foc Hay más problemas de los que parece A ver Esto es que, claro Esto, el tenerlo todo tan... Pactado, para así decirlo Todo tan encastillado Es un poco coñazo A ver, los ítems los puedo recoger Claro, es que si tengo que mover todo esto por tolvas Va a ser un coñazo, ¿eh? Pero bueno O sea, va a ser un gaste de tolvas importante Me refiero A ver No, esto no tiene sentido Si activo esto, sigue funcionando, ¿no? Sí Vale, a ver Entonces, lo que tengo que hacer es coger esto Y hacer que los ítems... O sea, los ítems básicamente van a... Van a venir aquí Van a venir por aquí Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es colocar una tolva con hopper Tal que... Realmente puedo hacerlo por donde me dé la gana, ¿no? En plan Puedo hacer esto por aquí Esto así Y venga, hala Extender esto es lo que me dé la gana y ya está ¿No? Al fin y al cabo es solo uno Hago aquí mismo los... Hago aquí mismo los soltadores Y ya estaría Pues nada, vamos a hacer esto Vamos a romper esto Vamos a romper esto Nada, no, no me hace falta ni vagoneta, chaval No me hace falta ni vagoneta Tendiendo en cuenta que es solo un portal Y me puedo permitir esta tontería Que realmente es una tontería Porque es que lo es Pues... Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¿Cuántos... Vamos a necesitar comparadores? Que se hacen con... A ver Comparadores Buah Con piedra, ¿sabes? A ver si tengo piedra, tú Me da a mí... Me da a mí que... Piedra poca Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Lo partimos Nueve por aquí Cuatro por allá Y... Vamos a hacer esto de aquí así Pum, 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 pum Ocho obsiana De chill Entonces ahora lo que necesito son palos Bastantes palos Bueno, si ya tengo esto Hacemos esto por aquí Muchos palos ¿Qué más necesito? Esto... Bueno, el cuarto ya lo tengo, ¿no? Sí Gimmy, 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 gimmy Uno por aquí Venga, va Hacemos los comparadores Y esto ya casi lo tenemos, gente Este ya casi lo tenemos ¿Cómo van los aldeanos estos? ¿Han intercambiado mucho el de esto? Sí, vale, perfecto Pues vamos a colocar esto por aquí La tela de araña Voy a descraftear hasta la tela de araña que pueda Y ya está Dame todas las enmeraldas que puedas, bro Ahí estamos Qué susto me ha dado el cerdo este Voy a comer Imaginaros que es un flipper y el fútbol, ¿sí? ¿Qué coño hago yo? Piedra Dos de piedra Y entonces Necesito más redstone Perfecto Más redstone De pala Voy a necesitar muchas tolvas, ¿no? Creo yo Demasiadas tolvas, tío Demasiadas tolvas Creo que voy a necesitar Espero que lo digo así Demasiadas tolvas Estoy pensando que voy a necesitar ¿Vale? ¿Cuántos son estos? ¿Un de nuestros colesinos? Vale Hacemos esto por aquí ¿Cuánto es esto de hierro? Es mucho Terita, ¿eh? Terita lo que Lo que me voy a quedar un poco chupado de hierro Pero bueno 51 de hierro, bueno Vale Recordemos que esto La granja no va a producir Tampoco demasiado, ¿eh? Recordemos Vale, entonces Hay que recordar Los sistemas van a venir por aquí Van a venir por aquí Entonces lo que hay que hacer Es básicamente Uno El sistema de recolección Aquí ¿Vale? Entonces a ver A ver cómo nos lo montamos esto Vale, vamos a estar con esto Entonces El sistema de recolección Va a ser esto por aquí Nosotros hemos de recordar Que Las tolvas van a bajar Básicamente O sea, aquí Van a haber tolvas que bajen Nosotros vamos a colocar Esto así ¿No? No, o sea Esto Aquí tienen que ir Comparadores, perdón Esto se va a ver Así que esto lo vamos a hacer De cuarzo, ¿eh? Vale, sí Ya me estoy acordando, creo Creo que sí ¿No? Esto era tal que sí ¿Aquí habían antorchas o no? Buah Acuérdate tú de esto, tío Acuérdate tú de esto, tío A ver Aquí Aquí arriba básicamente Es que estoy haciendo esto un poquito mal Pero bueno Aquí arriba básicamente Iban los comparadores Donde acabo de colocar ya los bloques Vale, aquí no hay nada, ¿no? Sí, dos bloques Entonces hacemos esto por aquí Y los comparadores iban para allá, ¿no? Sí Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Vale, hacemos esto ahora por aquí Apoyamos eso por ahí Uno por allá Otro por allá Entonces Poníamos ahora Esto por aquí Esto por aquí Y Esto era de dos, ¿no? Tiene toda la... No sé No me acuerdo ahora Si esto era así Era de dos Creo que era de dos Para mí Creo que era de dos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Chon, chon, chon Uno, dos, tres Chon, chon, chon Uno, dos, tres Sí Y ahora No sé en qué parte No sé si era justo por aquí Hacer esto de aquí así Pam, pam, pam Vale Y esto está sucediendo Pero esto Si yo coloco bloques No deberían de bajar ¿Por qué está sucediendo esto? No pueden estar juntos ¿Verdad? No, es que uno solo Ya se explota Ya le explota la mente A uno solo A lo mejor Esto tendría que ser más corto Esto tendría que ser más corto Yo que sé Yo voy a ir probando Que lo sepáis Esto es que No me acuerdo Cómo se hacían Estas cosas, tío O sea, a mí Me estáis pidiendo Ahora mismo Algo complejo Ya está Pam Pero Puede ser que Están todos chavales aquí O sea, puede ser que Espérate Puede ser que Es verdad, es verdad Si se... What the fuck Cállate, cállate Si voy a necesitar Tres repetidores Y todo ¿Qué coño estoy haciendo? What the fuck Voy a necesitar Tres repetidores Si mal no recuerdo Tres repetidores Repetidor Mmm... Más piedra, tío Oh my god Pues nada Me voy a tener que esperar otra vez Nos vamos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Venga, va A esperar a que se pique la piedra Estadamientos Voy a ir cogiendo Fuck ¿Qué estoy haciendo? Voy a ir cogiendo cuarzo Vale No hay más cuarzo No me jodas Qué mala Qué mala suerte Por favor No hay más cuarzo ¿Qué necesitaba? Aparte de esto Ah, ya lo tengo todo No, no, no Necesito Madera ¿Qué madera? No tengo, tío Vamos a por madera Mientras que se tala eso Ahí se tala Se hace eso Un poquito Voy a talar todo el árbol Buah No quiero quedarme sin Setos de esto Ahí estamos Ahí medio chupado Medio chupado, gente Once minutos de vídeo Sé que tendría que dejarlo por aquí Pero es que me sabe un poco mal Porque prácticamente no me has hecho nada ¿No? Creo ¿Estamos? Tenemos esto por aquí Seis de madera Lo voy a guardar A ver Entonces Dámelo todo Dámelo todo, papi Es que quiero al menos asegurarme Que hemos hecho eso bien ¿Sabes? No sé cuánto más voy a tardar O si Tarda un poquito Mucho más Lo voy a dejar Pero bueno Vamos a comer Yo creo que en un minuto o dos Lo puedo tener eso ya hecho Entonces Lo que tiene que haber aquí básicamente Es esto extendido Esto tiene que estar extendido Uno, dos, tres Uno, dos, tres Aquí tienen que Vale, aquí tiene que ir Aquí tiene que ir Fuck Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Cogemos esto Esto por aquí ¿Sería esto? Ojo Ojo Pero esto tiene un límite ¿No? Sí No me mola que Este interactúo Que no sé Pero bueno Ya estaría ¿No? Ya estaría Sí señor Sí señor Un campeón Un campeón Soy una máquina Vamos a hacer esto por aquí Lo subimos Esto habría que taparlo Pero bueno En plan Lo que hay Lo que los subs ven Vamos a hacer esto por aquí Fuck Me falta tierra Sí Me falta tierra Vale Vale Hacemos ahora esto Tal que así Y ya estaría Vale Bueno Esto de hecho Si pudiese extender esto En plan con cuarza En plan Que no se viese esto Ya está Maravilloso Vale Hacemos esto tal que así Aquí es básicamente Donde tú estarías Posicionado como jugador Para recibir la experiencia Ya está O sea No hay más No hay más O sea tú estarías Posicionado aquí como jugador Porque básicamente Los ítems Van a llegar Hasta aquí Entonces tú como jugador Perdón Vamos a estar Sobretrasado Aquí Hasta player Vale Vamos a estar Posicionado aquí Y Vamos a esperar A que te vengan los ítems Porque esto va a estar Posicionado tal que así Es decir Vale Pues ya estaría Bueno gente Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Deja tu me gusta Y nos vemos en el próximo Gente Chao Chao